Al principio mira qué bonito que nieva, pero ahora ya es un auténtico desastre. ¿Usted sabe qué fue la pequeña edad de hielo? Sí que se congeló todo. La pequeña edad de hielo, yo recuerdo lo del año sin verano, fue cuando escribieron Frankenstein, Alejandro Dumas, no, Dumas no, Mariseli. Fue un verano que no hubo verano, por un volcán también, pero la edad de hielo sé que fue por lo mismo por un volcán, pero no sé exactamente cuándo fue. No estamos preparados para esto. Me imagino que si esto se vuelve recurrente, pues habrá que hacer las cosas de otra manera. Como no viene aquí nadie a echar una mano, pues estoy con el pico, tengo una pala también que he prestado al bar de aquí, el palante, y aquí llevo desde las 7 de la mañana intentando para poder limpiar la puerta del garaje. Este de policía, porque arriba mira qué bloque de hielo tenemos, y está la gente pasando, qué peligroso está. Gracias al vecino que nos está ayudando, pues la verdad que le agradecemos mucho, porque con esa pala que casi no tenemos esas herramientas. Trabajo en Alemania, entonces es todo cuestión de estar preparado. Evidentemente en España no podemos estar preparados para lo que pasa cada 50 años. Evidentemente. Pero en Alemania también tienes los problemas. Gracias.